Música 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 Buenos días, hoy vuelta a la Asturias Gris, la del Nubarrón. No podréis imaginar no va a haber vuelo. Ya ha amanecido hace un buen rato y abrí un ojo, vi cómo estaba el tema y he seguido durmiendo una hora o más, una hora o más, hasta las 8 y lo que me ha sorprendido es mirar lo que tengo ahí, parece esto un cambio y me enteré ayer cuando montaron, la verdad. Sí que había unos chavales que vaquearon por ahí abajo, estuvieron mirando para montar por aquí, pero que no se quedaron ahí abajo y todo esto lleno de pescadoras, o sea que al final hubo bastante actividad por la zona, pero bueno. Vamos a ver si quieres levantar la nube, yo quería ir directo para adentro para las montañas, pero si está la nube ahí como que no apetece mucho. Pero bueno, recoger tranquilamente, desayunar, disfrutando de la vistita del mar y a ver qué pasa. Hasta aquí era lo fácil y nada, ya tengo que quitar las alforjas porque aquí empieza el tramo más complicadillo, que aunque ahora se acuesta abajo iba a rozar las de adelante que van más bajitas y nada, no sé si os lo he contado, pero ya se acaba la costa, bueno se acaba, la costa sigue, pero yo me voy a meter para allá, para las nubes. Mañana se supone que da un buen tiempo ya, así que voy a intentar llegar hasta Cangas de Tonis y un poquillo más si se puede, porque mañana viene puertecito de los épicos, lagos de Covadonga, intentaré quedarme cerca de Covadonga para mañana en la primerita hora subir para arriba y disfrutar de aquello. Espero que no se me escape ninguna hora, si no, ha faltado una sorpresita, está la sorpresita, esta no está electrificada, pero bueno. Menos mal que me di cuenta de la manera de abrirla, porque ya estaba empezando a quitar las alforjas, pensando en quitar las alforjas y voltearlas, menos mal que tiene ahí para hacer sus nubillos así. Una vez estando aquí no me iba a dar la vuelta, hay que encontrar la manera de pasar estas cosillas. Tras superar esos pequeños obstáculos que el camino te pone, todo iba genial esta mañana, hasta que mi querido GPS volvió a jugarme. De no haber grabado esta voz de NOV, ahora me estaría escuchando insultarlo por meterme en semejante lío. Pero de no haber ido por esta senda, o simplemente esa mañana, que hubiera madrugado un poquito más, no habría podido volver a coincidir con este peregrino, con el que ya estuve el día anterior en Llanes. El camino nos volvió a juntar esa mañana, y tras compartir unos kilómetros hasta arriba de Sella y unas buenas cervezas, nos despedimos y quedamos para dentro de unos meses, intentar volver a vernos cuando estuviera por Andalucía y pasar cerca de su casa. Por fortuna, mi llamada, más de dos meses después, llegó en el mejor momento posible, y pudimos compartir más de una semana de viaje por el interior de Málega y Granada. Sin duda, una de las partes de la transgibérica que mejor recuerdo guardado. En ese momento, era un peregrino más, como tantos otros con los que había coincidido. Pero tras compartir esos días de viaje, ahora es un buen amigo con el que espero compartir alguna aventura más. Tendréis que esperar un poco aún para conocerlo bien, pero llegará. Quiero aprovechar también para compartir con vosotros una reflexión sobre estas casualidades que suceden viajando. Cuando todo sale bien, es fácil llamarlo destino, pero yo prefiero llamarlo regalos que te da el viaje. ¿Qué habría sido de Soria sin haber roto aquel radio? ¿O lo que disfruté de Cuenca aquel día junto a Rubén? ¿O qué decir de esa subida épica entre la niebla y uno de los mejores desayunos del viaje? Otra de estas geniales casualidades, en aquel faro en Galicia. Si no hubiera trasnochado disparando a las estrellas y hubiera madrugado más, me habría perdido uno de los mejores recuerdos que guardo de Galicia. Pero para contaros todos los regalos que encontré en Galicia necesitaría un vídeo aparte. Pronto podréis comprobarlo. En Portugal también suceden estas casualidades. Si no me hubiera entretenido en Lisboa y no hubiera acogido aquel barco última hora, no hubiera disfrutado igual de su costa. O en Cádiz, que habría sido de mí si no hubiera encontrado este magnífico guía. Estos regalos son sin ninguna duda los mejores momentos del viaje. Mucho mejor que cualquier bonito paisaje. Y ahora sí, volvemos a la narración de aquel día, remontando el río Sella, hacia el corazón de Asturias. Estas puentecitas, cuando te lo dicen los del pueblo son la mejor. Es que está buena el agua, ¿eh? Frescita. Es muy buena pinta, ¿verdad? Ese día, pese a que fueron pocos kilómetros, aún me faltaba alguna casualidad más. Saliendo de Canga de Anís, el viaje me dio otra vez. Otro regalo, al encontrarme a un paisano, un buen amigo de mi pueblo, que estaba de vacaciones. Y es que, lo que menos te esperas cuando estás en la otra punta del país, es encontrar alguien que te reconozca y te llame por tu nombre. La ermita de ese día también fue un regalo, pero ese me lo gané bien a pulso subiendo por este cuestón. Es posible que en los próximos vídeos me volváis a escuchar de esta manera, pues en Asturias se vienen muchos puertos. Y al no ser que prefiráis escuchar esto… Aprovecharé estos momentos para seguir compartiendo alguna reflexión. Uff, mañana cuando canche los picos, después de esto va a saber a poco. Qué barbaridad, che. A ver, buena pistita hoy. Aunque algún trozo con comentarios en directo, música y ruido del viento habrá que poner. Os invito a que me dejéis en comentarios qué os parece la idea. Según mi amigo Google Maps, 900 menos. Pues el de arriba, cómo no. Parece que he coronado. Uff, señor. Mañana, 11 kilometrillos, ahora sí. Uno de los que vienen a Kanga a subir hasta aquí, eh. Fuera del turismo. Pues yo soy la Asturias más auténtica. Ja, ja, ja. Las mejores ermitas. Ahí en Río tenemos una de las buenas. Con su techo. Ojo, pero agárrate al mar y a ver qué. Tan bien ahí el último… Hasta coronado, manzo. Así que os dejo con las últimas vistas. Y nos vemos arriba. Qué kilometrillo, tú. Qué barbaridad. Bueno, bueno. Es el precio por dormir con esta pista. Tranquilita. Se ha levantado la mañanita desde mi ermita de hoy. Y debería estar camino ya de los lagos, pero llevo ahí un rato pensándomelo. Y pensando y pensando y… La idea era haber seguido en este vídeo con la subida a los lagos de Kabadanga. Pero tantas casualidades sucedieron que habrá que dejarlo hoy por aquí. Porque también pasaron demasiadas cosas aquel día. Así que tendréis que esperar al próximo vídeo para verlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!